Por lo sigo, por lo sigo, poderoso Dios Tu poderoso Dios, mi alma clama por ti Tu poderoso Dios, mi alma clama por ti Y al que está sentado, dígale en el corazón Y al cordero, sea el honor Sea la gloria, sea la honra Sea el domingo Por lo sigo, lo sigo Tu poderoso Dios, mi poderoso Dios Mi alma clama por ti Tu poderoso Dios, mi alma clama por ti 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 El poderoso Dios Mi alma amante Una vez más aleluya El poderoso Dios El poderoso Aleluya El poderoso Dios El poderoso Dios Mi alma amante Aleluya El poderoso es nuestro Dios Aleluya El poderoso es el Señor Bendito sea su nombre Grande y maravilloso es el Señor Bendito Dios Aleluya 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 Bendito Dios Aleluya 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 Santo Espíritu, manda Señor, ese gran poder, de tu Santo Espíritu, manda Señor, ese gran poder, que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es, que bueno es el Señor que mis pecados perdonó, que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es, que con su Santo Espíritu me bautizó, eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace orar, que de todos mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es, que bueno es, que bueno es, que bueno es el Señor, que mis pecados perdonó, que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es, que con su Santo Espíritu me bautizó, eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace cantar, y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozó, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, así se alaba a Dios, así, 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 y va bajando ya, Va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová Cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Conozco a un monte de poder, a un monte de poder Conozco a un monte de poder, a un monte de poder Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Él nunca te deja de amar, y en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Él nunca te deja de amar, y en él puedo yo confiar A su nombre, a su nombre, a su nombre Y que lo sienta hoy... ...esa gloria sobre mí y que lo sienta hoy... ...esa gloria sobre mí Sí, sí, al poder de Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre Y todo lo que respire Y todo lo que respire En tu espíritu y en verdad 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 Y todo lo que respire Y todo lo que respire En espíritu y en verdad Si, si hay poder en Dios Y se derramó Se derramó Se derramó El poder de Dios Se derramó El poder de Dios Sí, sí, sí El poder de Dios Sí, sí, sí Sí, sí, sí El poder de Dios Fuego de Dios Pueblo de Jehová, Pueblo de Jehová te cayaste yo Yo siento el fuego y el Espíritu extraño Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad tu te agarras Si le das libertad tu te agarras Libertad, libertad, libertad al poder de Dios Liberta, liberta, liberta el poder de Dios Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Ahora, ahora, comienza a soplar ahora Ahora, ahora, comienza a soplar ahora Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová De tu gran poder, sopla Jehová, sopla Jehová De tu gran poder, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y siéntelo como llaman, siéntelo como juego Y siéntelo como llaman, siéntelo como juego Como llaman, como juez, como llaman Como llaman, como juez, como llaman, como llaman Como llaman, como juez, como llaman, como juez Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea Se pasea, se pasea, el rubio de Galilea Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Solo dale la libertad Solo dale la libertad Libertad, 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 libertad Y Jesucristo en nombre, sobre todo en nombre Jesucristo en nombre, en su nombre hay poder En su nombre hay poder En el nombre de Jesús, hay poder y ventecoste En el nombre de Jesús hay poderes donde cortes Solo vale la libertad, solo vale la libertad Solo vale la libertad, solo vale la libertad En el nombre de Jesús los demonios se sujetan En el nombre de Jesús los demonios se van fuera Se van fuera a la hechicería, se van fuera a la brujería Se van fuera a la brujería en el nombre de Jesús 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 Pelea la batalla, peleala Y si se puede, claro que se puede Si se puede Peleala batalla, peleala En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Y eran tres hebreos en el horno de fuego, eran tres hebreos en el horno de fuego, sabrán besar y abednego, ellos se paseaban en el horno de fuego, ellos se paseaban en el horno de fuego, y ahí estaba el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, si le das libertad tú te gozarás, si le das libertad tú te llamarás, si le das libertad tú te llamarás, libertad, libertad, libertad al poder de Dios, libertad, libertad, libertad al poder de Dios, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la honra, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la honra, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, y al pueblo del Señor, aleluya, poderoso es su nombre, es el Señor, alabanza es el Cordero de Dios, aleluya, al que vive y al que reina, bendito sea el Señor, aleluya, poderoso es su nombre. Eso es, eso es iglesia, la perdió el diablo, Cristo vive, Cristo vive, donde está fuerte tu Hijo, y sepulcro tu victoria, se levantó, se levantó, al tercer día resucitó, Cristo vive, aleluya, se pasea, se pasea, está aquí, está aquí, ahí está el poder de Dios, cierra tus ojos y alabanza es el poder de Dios, cierra tus ojos y alabanza es el poder de Dios, aleluya, eso es, como la lluvia se está derramando, mi alma alabanza, aleluya, y el poder de Dios que está aquí, abajen de la vasalla, no estamos en rezo, no estamos en misa, no estamos en novedadio, el poder de Dios, el poder de Dios que está aquí, aleluya, estas son, estas son las emdecas de los cristianos, el poder de Dios que está aquí, aleluya, no estamos en rezo, no estamos en rezo, no estamos en rezo ... жаль, My alma alabanza es el poder de Dios, mi alma alabanza es el poder de Dios, m coordinatoría, y yo estoy en rezo, en rezo, continuamos en rezo, y lo quitamos, aleluya, y holoca de Dios, le perdió el diablo, Cristo vive, Cristo vive, ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Se equivocó el satanista! ¡Ahora va a estar callado ese culto en Sterling! ¡Esto ha producido un peso más de gloria! ¡Ay, Shaka y Amaya! ¡Aleluya! ¡Mi alma alaba Jehová! ¡Mi alma alaba Jehová! ¡Ay, libertad! ¡Libérate! ¡Libérate a través de la alabanza! ¡Libérate a través de la exaltación! ¡Lo mío! ¡Qué glorio! ¡Sakim! ¡Esaquí! ¡Esaquí! ¡Al diablo no le ofende lo escrito! ¡Al diablo le ofende! ¡Que la iglesia de Cristo sigue su marcha! ¡La iglesia de Cristo sigue su marcha! ¡Estamos en victoria! ¡Estamos en victoria! ¡En victoria! ¡En victoria! ¡Eh! ¡He peleado la buena batalla! ¡Digo Pablo! ¡He acabado la carrera! ¡Ay, Shaka y Amaya! ¡Ende le veis aquí! ¡Y te le veis aquí! ¡Habla misterio con Dios! ¡Habla misterio con papá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo quisiera recoger la ofrenda en este momento! ¡Pero después por recoger la ofrenda de último! ¡Pase Pastor Elmer! ¡Aleluya y adore a Dios! ¡Vamos! ¡Adore a Jehová! ¡Adore a Jehová! ¡Él es aquí!